Muy buenas tardes, nosotros nos encontramos ya en el helicóptero al interior donde se encuentra también el ministro de defensa Jorge Nieto quien en estos momentos va a sobrevolar la zona junto a los periodistas de los tres distritos de la zona de Picota que han resultado más afectados luego de este borde del río Vamos a acercarnos a ver para conversar un poco con el ministro Ministro, estamos en vivo para TVMAS, cuéntenos el recorrido que vamos a hacer En este momento prefiero que el helicóptero no escucho bien Estamos en pleno despegue, les comento No se va a escuchar nada más que la hélice Vamos a recorrer los tres distritos Vamos a recorrer la zona afectada Hasta el momento el reporte que tienen son cinco víctimas mortales Nada más Cinco víctimas mortales en estos momentos entonces Así que ya estamos despegando para poder recorrer la zona Son exactamente tres distritos lo que se va a sobrevolar Desde aquí, desde el helicóptero en el cual nosotros nos encontramos Y tener un reporte más exacto también de las familias damnificadas y afectadas Que han resultado luego del desborde de este río en la zona de Picota En la región San Martín, por supuesto Con más información y con las imágenes del sobrevuelo que vamos a realizar Nosotros volvemos en breves minutos Bien, volvemos más adelante desde San Martín ¡Gracias! ¡Gracias!